Si ya soy sponsor de una familiar, ¿es por cuántos años? ¿Y se podrá hacer sponsor a alguien más? Gracias. Excelente pregunta y un saludo para toda aquella persona, cada una familia que pertenece, bueno, que nos ha dado su confianza en nuestro bufete de abogados, hijo, porque esta es una pregunta que recibimos a menudo, de bien estamos preparando los casos, le estamos dando el análisis del caso y existe la confusión porque hay a veces dificultad en conseguir un sponsor, un patrocinador. En este caso, Sara, muchísimas gracias que serviste de patrocinadora para tu familiar porque sin ese patrocinio no hubieran podido recibir la residencia. Y si usted se pregunta y dice, abogada, ¿qué es un patrocinio? Ella firmó una carta de sostenimiento, ella se hizo responsable de hijo para que su familia pueda emigrar diciendo, mira, país de Estados Unidos, gobierno, si ella llega, esta persona llega a hacer carga pública, yo me encargo de ella, tú tranquilo, ¿no? Entonces, eso es requerimiento. Tranquilo, todo tranquilo. Todo tranquilo, todo tranquilo. Reque, mega, muy buena decisión. Entonces, cuando Sara firmó esta carta de sostenimiento, ella tuvo que seguir una tabla que se llama el Poverty Guideline, la tenemos en Jessica Dominguez TV, inclusive mi equipo, quiero que pongan eso mañana en Facebook acerca del Poverty Guideline, lo que se llama una tabla que emite el gobierno federal diciendo cuánto tiene que ganar una persona para poder patrocinar a otra. Y en esa tabla ustedes van a ver, por ejemplo, si su impuesto solamente es una persona, entonces usted, de acuerdo a lo que gane, tal vez puede patrocinar más de otra persona o dos o tres personas, de acuerdo a cuánto se gane. Pero si usted está casada y tiene tres niños, por ejemplo, ya son cinco personas, van a ver la tabla y si va a ayudar a emigrar a alguien más, ya son seis. Tiene que ver si gana lo suficiente para poder emigrar a esa persona, aparte de las cinco personas que ya están en la familia. Entonces, ¿por cuánto tiempo usted es responsable por esa carta de sostenimiento? Hasta que su familiar, que usted ayude a emigrar, reciba la ciudadanía o hasta que trabaje 40 quarters, 10 años, trabajando como residente permanente legal, pagando sus impuestos y cuando sale el reporte del Seguro Social, entonces ya esa persona ha demostrado que se vale por sí misma financieramente. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. Y listo, ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.